Y a bailar con la tocadita Cuando salgo por la calle me suelen mirar Hombres confundidos Los jóvenes y señores me han de piropear Bastante atrevidos El domingo iba pa' misa y un viejo me dice Te aconsejo nena Que no vuelvas a la iglesia y deje de rezar Si ya estás muy buena Mi novio mira mis piernas Y me dice despacito Si el caminito es tan bello Como tendrás el pueblito Muy malicioso me pide Que le dé una tocadita Que no se demora mucho Y que eso nada me quita Le digo no se ha atrevido Que más se le ha de ofrecer Un hombre que sea decente No dice eso a una mujer El hombre que es respetuoso Es como el acometido Que algún día le tocará De aquello que está escondido Y tocando, tocando se me va mañando Y termina probando Tocando, tocando se me va mañando Y termina probando Tocando, tocando se me va mañando Y termina probando Tocando, tocando se me va mañando Y termina probando Yo la tocadita no te puedo dar Porque se me antoja también de probar Los hombres son malos me dice mamá De la tocadita olvídate ya Sara Restrepo Dame la tocadita No mi amor Porque me deja antojadita Aunque a veces me rebozo en generosidad Porque soy humana Y a mi novio la tocadita le quiero dar Pa' calmar su gana Pero no soy atrevida en hacerle saber Que ya estoy dispuesta Y es justo cuando el a mi no me vuelve a insistir Y pierde la oferta Que no se demora mucho Si yo le doy la tocada Por eso es que sigo firme Y nunca le daré nada Para que una tocadita Que casi no dura nada Si luego estaré en problemas Cuando me deje antojada Le digo no se ha atrevido Que más se le ha de ofrecer Un hombre que sea decente No dice eso una mujer El hombre que es respetuoso Es como el acometido Que algún día le tocará De aquello que está escondido Y tocando, tocando, tocando Se me va mañando Y termina probando Yo la tocadita no te puedo dar Porque se me antoja también de probar Los hombres son malos Me dice mamá De la tocadita Olvídate ya Y ahora me voy Bien tocadita ¡Suscríbete!